Asesorarse es la clave, decía ahí José Alejandro Aristimuño, y todas las semanas hemos estado analizando las distintas alternativas a la hora de pedir un crédito hipotecario o de consumo. Otra alternativa es consolidar todas las deudas pidiendo un solo préstamo. ¿En qué casos conviene esta opción? Es lo que le vamos a contar en la siguiente nota porque también le preguntamos a los expertos. ¿Es conveniente solicitar un crédito para consolidar deudas? Le están ofreciendo uno. ¿Sabe en qué fijarse? ¿O es lo mismo refinanciar que repactar? Salimos a la calle con este economista que disipó las dudas de los ciudadanos. ¿En qué se fija para poder tomar un crédito? Dependiendo de la capacidad de pago que tenga en el momento, los intereses sin duda, y también el tiempo. Si hay una buena capacidad de pago, en el menor tiempo posible para terminar con esa deuda. Abel está informado, punto para él. Y usted, ya hizo todas las consultas necesarias, ¿sabe qué factores debe considerar antes de tomar una decisión? Y a todas las personas que vayan a solicitar un crédito tienen que fijarse en el CAE, la carga anual equivalente. Porque esa carga anual equivalente incluye la tasa de interés, pero además también todos los costos operacionales. Y se da muchas veces en que a lo mejor el banco, la institución financiera, que entrega una tasa menor, puede salir una cuota mayor. Porque dentro del CAE se incorporan los gastos operacionales o de mantención, que muchas veces encarecen demasiado el costo del crédito. Ahí podría haber diferencias importantes entre los bancos. Es que, si no se está informado, es probable que ese préstamo incluso termine perjudicando aún más su economía. ¿Qué más debe evaluar la naturaleza de su deuda? Por ejemplo, si son deudas de tarjetas de crédito, sin duda conviene, porque las tasas de interés de las tarjetas de crédito son mucho más altas que las deudas de un crédito de consumo, por ejemplo. Si son deudas de líneas de sobregiro de la cuenta corriente, también conviene. Entonces, según este experto, los créditos de corto plazo convendría reestructurarlos con un crédito de consumo. En otros casos, preste atención, no es lo conveniente. Ahora, pedir un crédito de consumo para refinanciar o cubrir o reestructurar un crédito hipotecario, o lo que quede de un crédito hipotecario, es mala idea. Porque en general las tasas más bajas de todos los créditos que existen son las tasas de crédito hipotecario. La sugerencia es siempre cotizar y entender qué tipo de crédito estoy solicitando y qué operación intento concretar. Porque, por ejemplo, no es lo mismo repactar que refinanciar. ¿Qué tipo de crédito pediste, Vanessa? Un crédito de consumo de 10 millones a 5 años. El refinanciamiento está orientado a un crédito que está al día. La repactación es distinta porque la repactación ya tiene morosidad y eso significa que además le van a incorporar los gastos operacionales, la morosidad, los gastos de cobranza. Y eso, indudablemente, que encarece mucho, sobre todo, en el valor de la cuota. Y lo que queremos, precisamente, es disminuir el valor de la cuota. Si tiene dudas, siempre pregunte. No acepte condiciones si los términos del contrato no le quedaron claros. Y, si es necesario, pida asesoría. Bueno, y queremos analizar el impacto económico que tendrán estas alzas en nuestro bolsillo. También cómo manejar nuestras deudas ante el escenario de la inflación. Por eso recibimos a Guillermo Fuentes, el exdirector de Ingeniería en Administración de Empresas en USEN. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Guillermo, lo primero que queremos preguntar, te hemos hablado mucho de la inflación en los últimos meses, pero ¿cómo afecta esta en el costo de vida de las personas? Bueno, indudablemente que nuestro país y el mundo en general se ve afectado fuertemente por este impacto inflacionario por diversas razones. Mayoritariamente, esto ha significado para nuestro país, significa mucho circulante. Llevo el año pasado, cuarto retiro, el 10% del retiro, perdón, y también todo lo que significa el IFE. Entonces había mucho dinero circulante en la economía y por lo tanto eso significó una mayor escasez de productos y eso inmediatamente generó una mayor escasez y por ende una inflación bastante alta. Indudablemente que la inflación afecta, digamos, el poder adquisitivo de las personas, especialmente las personas que son más vulnerables, porque el costo de la vida se encarece. Y eso significa que con un determinado dinero, ¿cierto?, si antes comprábamos una cierta cantidad de productos, ahora definitivamente estamos comprando menos. Y eso significa una disminución importante en lo que significa el poder adquisitivo de las personas. Un ejemplo muy simple, si una familia tenía un ingreso de 500 mil pesos hace un año y medio atrás, hoy día esos mismos 500 mil pesos va a poder adquirir productos por 450 mil pesos. Por lo tanto ya ha tenido durante un periodo aproximadamente un año, año y medio, ¿cierto?, una disminución en el costo de la vida de 50 mil pesos. Entonces eso encarece inmediatamente lo que significa la compra, el consumo de las personas y probablemente el poder adquisitivo de ellas. Ahora con ese escenario que describes, ¿cómo podemos gestionar nosotros nuestras deudas? ¿Conviene, por ejemplo, pedir un crédito de consumo para poder pagar nuestras deudas o cómo podemos hacerlo para manejar ese escenario de inflación? Bueno, cuando el Banco Central quiere regular este concepto de la inflación, sube la tasa de interés. Nosotros hoy día tenemos una tasa de interés del 8,25% del Banco Central, que es una tasa extremadamente alta. Pero se aplica esta tasa de crecimiento justamente para poder nivelar o estancar un poquito la economía. Y esto significa que ese aumento de la tasa de interés del Banco Central inmediatamente genera un aumento también en las tasas de interés de los créditos de consumo, los créditos botecarios. Y hoy día las tasas del Banco Central en particular están demasiado caras, demasiado elevadas. Y eso significa que uno puede pensar en poder considerar un nuevo crédito para conciliar deudas siempre y cuando las condiciones del crédito nuevo, el cambio de las condiciones, sea favorable. Es complejo, es difícil hoy día, porque las tasas de los créditos están muy por sobre las tasas que uno solicitó, por ejemplo, hace un año, un año y medio atrás. Pero se puede dar la instancia en que alguna institución financiera esté hoy día entregando algunas condiciones que si son favorables, evidentemente conviene tomarlas. Ahora, siempre hay que considerar para esto cuáles son las naturalezas de los créditos. Pedir un crédito de consumo para pagar, por ejemplo, las líneas de crédito o las tarjetas de crédito es una buena alternativa, porque lo más probable es que el crédito de consumo y la tasa del crédito de consumo sea mucho menor que lo que se paga por las tarjetas de crédito o por las líneas de crédito. ¿Y por qué? Porque las tarjetas de crédito y las líneas de crédito utilizan la máxima convencional y esa máxima convencional es variable. Todos los meses va cambiando en función de la disposición del Banco Central. Entonces, distinto es el caso de un crédito de consumo, que es una tasa fija y por lo tanto uno puede inmediatamente pagar, ¿cierto?, con este crédito de consumo aquellas deudas que tenga por la tarjeta de crédito, por las líneas de crédito que tengan en la cuenta corriente. Por lo tanto, en esa instancia es favorable poder solicitar un crédito de consumo para pagar ese tipo de deuda. Ahora, si uno tuviera algún tipo de ahorro, ¿qué nos conviene más, invertir en UEFE o invertir en dólar con la situación actual de la economía? Bueno, yo diría que hoy día cuando uno quiere que el dinero no vaya perdiendo poder adquisitivo y por lo tanto se vaya arrastrando, es sugerente ahorrar, digamos, en UEFE. Y uno inmediatamente no va perdiendo poder adquisitivo del dinero. El tema de ahorrar en dólares, yo siempre digo que es un escenario complejo, porque además tiene un cambio importante en la volatilidad, en algún momento puede subir algún riesgo que eventualmente si tenemos una ganancia importante también podríamos generar una pérdida. Entonces, lo sugerente es para tener un escenario que no sea riesgoso con estas volatilidades del mercado, poder tener un ahorro en UEFE que sería mucho más aconsejable. Y en esos términos no se va perdiendo poder adquisitivo, por lo tanto el dinero se va reajustando de manera inmediata por el cambio de la UEFE. Bien, clarísimas entonces las recomendaciones. Muchas gracias, Guillermo, por esta entrevista. Que estén muy bien, muchas gracias. De esta forma terminamos entonces este capítulo de Bolsillo de Televisión Noticias. Los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen más información, por supuesto sobre este y otros temas en nuestro sitio web chbnoticias.cl y también en nuestras redes sociales y por supuesto en Pluto TV. Continúen en nuestra sintonía, nos vemos en un próximo capítulo.